En menos de una semana, la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado dará a conocer la terna final en el proceso de selección del próximo Auditor General del Orfis. En ese contexto, y en virtud de que uno de los más de 60 aspirantes al cargo es el actual Auditor Lorenzo Antonio Portilla, bien vale la pena hacer un recuento de lo que ha sido el Orfis durante los últimos años. Este año, el órgano de fiscalización logró nueve resoluciones sancionatorias por un monto de 1.658 millones de pesos. Por otro lado, entre 2007 y 2018, el Orfis ha acumulado 179 denuncias contra diferentes entes fiscalizables y eso incluye las 128 del actual periodo, que representan un importe de 34.430 millones de pesos. De ello le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.